Música Algunas opiniones apuntan a que el término educar procede del vocablo latino estuquere que significa sacar desde dentro imaginamos que lo mejor de uno mismo por ello esta semana os traemos tres proyectos que están potenciando todas las habilidades de nuestros alumnos Bienvenidos, esto es Educados Hoy en Educados vamos a ver cómo funcionan los programas bilingües para los alumnos de primaria Conoceremos cuáles son las ventajas de organizar ferias del libro en los institutos de Extremadura y también nos cuentan cómo se hace un programa de radio escolar ¿Hasta dónde llegan los alumnos de primaria en el aprendizaje de una lengua extranjera? En el colegio José Rodríguez Cruz de Villafranca de los Barros llevan años trabajando para que la respuesta a esta pregunta sea que no tienen límites Los equipos directivos de los centros de enseñanza saben que la internacionalización de las aulas es un hecho Nosotros tenemos la sección bilingüe que damos conocimiento al medio y educación física para los primeros y dos segundos y también está el proyecto Itwini La vez mismo pasa como con lo de las TIC La vez mismo es lo que más impera en todas las enseñanzas en cuanto a educación nosotros queremos que nuestro colegio vaya a la vanguardia de todos los proyectos y todas las cosas que salgan El objetivo último de este programa bilingüe es mejorar la competencia oral Las asignaturas de conocimiento del medio o ciencias de la naturaleza y educación física han sido las seleccionadas para que los alumnos empiecen a desenvolverse en la lengua de Shakespeare Ciencias de la naturaleza o conocimiento del medio es una asignatura que ofrece una gran cantidad de vocabulario Ahí los niños pueden adquirir un montón de vocabulario por las características de la propia asignatura Luego educación física que no es muy común también la hemos utilizado porque es una asignatura que se presta mucho a la comunicación oral En cualquier aula bilingüe la figura de un auxiliar de conversación es un valor añadido Ahora mismo en educación física tengo alumnos con edades que empiezan desde los 5 hasta quizás los 10 años y estamos aprendiendo los colores de modo que yo digo corres hacia el azul los niños van corriendo hacia los colores azules y después vuelven Esto les ayuda a divertirse y jugar al tiempo que procesan más fácilmente los nombres del azul, verde, rojo los colores en inglés ¿Qué tal estáis? Bien, la clase ha estado bien Hoy estamos aprendiendo las comidas como las verduras, frutas qué alimentos son saludables pan, bebidas como la leche o qué no es saludable como los perritos calientes el chocolate o los dulces Al fin y al cabo las directrices de organismos superiores deben obedecer a la realidad en este caso a la tendencia globalizadora que vive el mundo en nuestros días para los alumnos se trata de una inversión con gran rédito para el futuro porque el inglés es muy divertido y tú cuando aprendes cosas en inglés tú, por ejemplo, puedes ir a un pueblo que habla en inglés pues la señorita nos dice palabras y nosotros las respondemos y también otras veces las ponen en la pizarra nos ponen vídeos y nosotros las repetimos cuando me voy al colegio cuando vuelvo le digo cuando quiero que vengan pues le digo ¿cuál es tu color favorito? ¿cuál es tu animal favorito? mi padre quiere que yo sepa inglés porque es útil para el futuro así trabaja en la competencia lingüística en este colegio un centro que ha sido seleccionado por la administración como ejemplo de buenas prácticas en acciones formativas relacionadas con el programa educativo europeo E-TWIN no es la primera y si de algo están seguros es de que tampoco será la última así han organizado la Feria del Libro en el Instituto Cuatro Caminos de Don Benito Son ya 15 años los que lleva el Instituto Cuatro Caminos organizando la Feria del Libro un evento que pretende facilitar al alumnado el acceso a la lectura Aquí en el Departamento de Lengua Española y Literatura y en el de Inglés en el de Filosofía en el de Matemáticas pues tienen una serie de libros que son obligatorios de leer es decir los niños lo tienen que leer obligatoriamente para superar la asignatura entonces en la biblioteca tenemos muchos libros de esos pero claro tanto como para 120 alumnos que puede haber en un curso pues no tenemos tanto la idea de traer la Feria del Libro era que salían mucho más baratos porque la librería nos hacía un descuento del 20% y la AMPA da una subvención a los alumnos que pertenecen a la AMPA pues lo primero que queremos es fomentar el hábito de lectura de los niños hacerles a la idea que la lectura no es aburrida que sirve para divertirse para entretenerse y bueno pues a partir de eso fomentamos la convivencia ya lo veis y la expresión oral la Feria del Libro también es un acontecimiento que pretende reforzar el vínculo entre padres madres alumnos profesores y administración nosotros intentamos captar el máximo posible para poder disponer económicamente para poderle dar dinero a los alumnos y aportarles ayuda a los alumnos aportamos los vales de 3 euros y la librería aporta además un descuento de un 20% y a su vez colabora también el ayuntamiento de Don Benito con otro descuento y así pueden los niños optar a más libros y a más cosas hay menos riesgo de piratería y cada clase viene una hora menos los cursos superiores que ya el nivel es más alto y pueden perder menos tiempo entonces vienen en la hora del recreo pero bueno participar me gustaría que hubiera más participación en el AMPA porque la verdad que hay poca participación y debería de haber más porque contra más haya más participación más beneficios tendrían en muchos aspectos en excursiones en este caso en el libro las nuevas tecnologías ocupan un hecho de mercado con bastante volumen en el sector del libro no obstante como todas las realidades tienen sus ventajas e inconvenientes o al menos así nos lo cuentan estas alumnas los adolescentes yo creo que no leen porque el whatsapp y todas estas cosas que han salido ahora el 20 el twitter el facebook y a la gente le gusta menos estudiar y leer que el whatsapp porque ahora se han viciado y es difícil dejarlo yo lo estoy intentando para mí es fácil porque yo lo dejo y estudio y luego ya si quiero lo cojo el móvil y estoy ahí un rato pero primero lo estudio pues me ha parecido que la feria del libro pues es una ventaja porque las personas que no puedan comprarla en las librerías pues aquí tienen un poco de descuento y eso pues me parece una buena opción para la gente que no pueda comprar los libros pues he comprado el libro de inglés porque me hacía falta y aquí pues como te hacían el descuento pues es mejor he comprado el paper moon leer es importante porque te hace saber conocimientos te hace cuando yo estoy leyendo por ejemplo entro en un mundo me imagino un montón de cosas no soy la misma cuando estoy leyendo lo importante para empezar a trabajar es que todos estamos de acuerdo ya sea en formato digital o en papel los libros nos abren las puertas de cualquier mundo que nos atrevamos a imaginar y tú ¿dónde quieres viajar hoy? en educación 3.0 seguimos navegando por el portal de contenidos Educarex hoy dedicamos la sección a la educación secundaria obligatoria en el programa anterior pudimos ver la sección dedicada a educación primaria del portal de contenidos educativos que nos ofrece Educarex hoy en educación 3.0 vamos a descubrir la sección de educación secundaria sin duda una de las más completas e interesantes de este portal el paso a secundaria es uno de los más importantes en la educación cambiamos de profesores de compañeros y tenemos que elegir algunas asignaturas optativas en función de nuestros intereses es por eso que si seleccionamos el primer curso la primera pestaña que encontramos por encima de todas las asignaturas es la de orientación aquí tenemos un total de 8 aplicaciones todas en relación con nuestra orientación educativa laboral e incluso de convivencia y adaptación para esta nueva etapa si por ejemplo hacemos clic en plan de acción tutorial interactivo encontramos una página con dos bloques técnicas de estudio y secciones específicas si hacemos clic en atención además de unos fundamentos teóricos tenemos una columna muy interesante con actividades para ejercitar y evaluar nuestro nivel de atención vamos a hacer clic en el test de atención primero nos aparecerá una pantalla explicativa y después comenzará el test debemos ir lo más rápido posible pues tendremos un cronómetro y cuando acabemos haremos clic en comprobar para saber nuestro nivel de atención podemos repetirlo todas las veces que queramos y así veremos nuestra evolución si volvemos al portal de plan de acción tutorial interactivo en secciones específicas podremos resolver nuestras dudas sobre convivencia o nutrición echemos un vistazo a esta última además de información para seguir una dieta variada o cuáles son los problemas nutricionales más habituales podremos realizar actividades como una sopa de letras o tratar de averiguar la palabra oculta para que la lección sea más divertida y ya se nos acaba el tiempo os invitamos a seguir navegando por este portal y descubriendo todos sus rincones hasta la semana que viene es músico actor pedagogo y empresario Carlos Echepare nacido en Irún aunque extremeño de adopción nos cuenta cuál es su experiencia en la actividad teatral la creación musical y la formación para diversos contextos educativos ¿Qué es Musicando Teatro Musiquex? Bien, pues Musicando Teatro Musiquex es una empresa en la que se gestionan actividades relacionadas con el teatro y con la música la creación musical y la interpretación musical digamos la vertiente teatral es Musicando Teatro y puramente creativa y musical Musiquex ¿Qué nos ofrece? Desde hace ya años lo que hacemos en Musicando Teatro Musiquex es hacer montajes teatrales normalmente suelen ser de mediano pequeño formato con diferentes para diferentes contextos mayormente educativos hemos hecho diferentes circuitos a través de diferentes entidades como divulgaciones la red de teatros y demás por teatros de toda la región ¿En qué consiste vuestro montaje Platero y yo? Está digamos como maquillado de un código infantil que lo hay pero el contenido en realidad es un contenido muy vital y atemporal y para todas las edades ¿Qué aporta hacer teatro durante la infancia? En el fondo los niños son grandes actores los niños son los primeros actores y de hecho no es que tengamos que aprender a actuar lo que hacemos normalmente es que desaprendemos a actuar y luego nos ponemos a hacer cursos de dramatización los niños sobre todo en las etapas de 3, 4, 5 años 6 años son grandísimos actores están actuando de forma natural sin los prejuicios y tal actúan sin la sofisticación de la técnica pero actúan desde el corazón desde la esencia de la teatralidad entonces es una lástima en realidad dejamos de ser actores para para sofisticarnos con la educación y luego volvemos a a querer a dar cursos y a formarnos en la en el mundo del teatro es un poco una una paradoja un absurdo pero es así ¿qué diferencia a la música de cualquier otra materia escolar? pero la música es digamos el lenguaje el primero de los lenguajes en cuanto que no necesita de traducciones de explicación es un lenguaje que va directamente trata directamente con las emociones y cada uno somos más o menos receptivos a un tipo de emociones y también a un tipo de música sobre otras pero el impacto sobre la persona es es emoción pura no hay filtros deberíamos prestarle más atención los griegos lo hacían en fin hay que cuidar la música coged papel y boli para apuntaros todos los acontecimientos de actualidad relacionados con el mundo de las aulas es el turno de nuestra agenda la asociación arbórea organiza tres concursos sobre la naturaleza salvaje en Extremadura uno de fotografía otro de dibujo y un último de relatos cortos estos certámenes están dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años las obras presentadas podrán votarse desde el 15 al 30 de noviembre a través de la página de facebook de la asociación arbórea si queréis entregar vuestras propuestas debéis hacerlo en la sede de la asociación arbórea de cáceres por correo ordinario o bien a través de la dirección pro.arborea arroba gmail.com antes del 15 de noviembre para más información intrad en asociacionarborea.es el siguiente concurso de fotografía que os proponemos se llama clic por la igualdad revelate se trata de una iniciativa puesta en marcha por el instituto de la mujer en Extremadura en colaboración con la oficina de igualdad de la mancomunidad de Trujillo su intención es la de sensibilizar sobre la igualdad de género en la sociedad el plazo de presentación de fotografías finaliza el próximo 15 de noviembre y puede participar cualquier persona mayor de 12 años el premio para el ganador del concurso será de 150 euros podéis recibir más información en el número de teléfono 927 32 33 15 por último os recordamos que ya está en marcha el club de portugués que organiza el instituto profesor Hernández Pacheco de Cáceres está ubicado en la biblioteca escolar del centro y estará abierto los lunes y los miércoles de 5 a 7 de la tarde además de todas las actividades programadas la primera media hora estará dedicada a impartir clases de apoyo para los alumnos que las necesiten los interesados en participar deberán contactar con la coordinadora de este proyecto mediante el teléfono 664-030-488 De los medios de comunicación se puede aprender mucho para bien y para mal al menos eso es lo que nos asegura la fundadora de la radio escolar que os presentamos a continuación Bienvenidos a Radio Giner la banda sonora del colegio romano Francisco Giner de los Ríos retransmitiendo desde el 108 de la frecuencia modulada os traemos una nueva edición de Así Somos el magazín diario con entrevistas noticia y todo lo que nos interesa dentro sumario Hoy vamos a emitir cómo se hace un programa de radio escolar con toda su fase toda su fase desde la elaboración del guión distribución en los cursos coordinación con los tutores y todos sus contenidos En ocasiones no reparamos en que el medio radiofónico actual es una prolongación de la cultura oral con la que se educaba la humanidad del pasado La idea de poner en marcha una emisora escolar tiene bastante que ver con ese espíritu La radio es una herramienta tan diversa y tan completa que puedes trabajar lo que quieras a nivel de contenido Nosotros lo tenemos centrado como escuela en trabajar en lenguaje oral y la comunicación Acordados de las secciones Está preparado ya el informativo Está preparado la entrevista Y estas son las noticias con sus titulares El primer titular es Nuestro huerto escolar Muy bien Jairo Lucía la presentación Yo creo que sí que esto les viene muy bien porque desarrollan más su lenguaje oral se corrige y también desarrollan su lenguaje escrito porque todas las noticias las hacemos primero escritas Esta iniciativa les ha demostrado que trabajar en equipo con disciplina e ilusión es la base de cualquier proyecto bien hecho Hacemos presentaciones informativos decimos las noticias del cole los niños chicos cantan y leen poesía leen cuentos se hacen concursos y entrevistamos a muchas personas como por ejemplo a muchos profesores y ellos nos dicen muchas cosas sobre su vida Aparte de una poesía que siempre hacemos vamos a leer también un pequeño recado Mis alumnos como todavía son muy pequeños hacen una intervención de poemas que yo escribo son poemas muy sencillos que tienen relación con la escuela porque considero que así ellos es más fácil también retener lo que tienen que decir Somos alumnos de segundo A y vamos a recitar poesía Voy a decir a mis padres que estoy muy agradecido por traerme este cole ¡Qué cole tan divertido! Reciten pues también que también se desinhiban que pierdan el miedo al ridículo el miedo a intervenir porque creo que eso también les ayuda como personas Y Mariló nos da unos papeles para que nosotros nos los estudiamos Nos los estudiamos en casa y cuando ya es el día nos los traemos aquí y ensayamos con Mariló Yo le digo a mi madre que yo le dé el papel y yo le leo la pulsión así en el papel y luego ya luego me la voy a pedir Nos despedimos de estos futuros profesionales de los medios de comunicación no sin antes recordaros que podéis escucharlos cada miércoles a la una del mediodía en el diar 108 de la EFE ¿Queréis saber lo que piensan los alumnos de primaria sobre lo que pasa en el mundo? Ellos responden Debajo la Tierra De la carretera De la carretera, creo No estoy segura De los dinosaurios De los fósiles Yo creo que viene del placto Y yo De las minas De un globo Me estás poniendo nerviosa Los famosos Bárcenas Y Jordi Puyol Yo sé quién es pero se me ha olvidado ese nombre Yo no lo sé Es un chico que aún sigue vivo No creo que tiene gafas Sí, seguramente vive en una mansión porque todos los ricos vienen en una mansión Los reyes Los reyes Los reyes Los reyes Los reyes Yo no tengo ni idea Yo lo único que sé que los reyes tienen mucho dinero que como el señor cangrejo son muy avariciosos Sé que los reyes tienen mucho dinero porque si no un castillo no sé cuánto vale pero sé que valdrá muchísimo y si no tienen tanto dinero no es capaz de comprarse un castillo Quiero más preguntas Quiero todas las preguntas Quiero todas Esté quieto con el librito hombre Los reyes también como ha dicho él y también creo que son pues Papá Noel los reyes magos como no Papá Noel no es rico lo que hace es que tiene un montón de duendes magos como mágicos que hacen no sé pues cosas Pero esté quieto con los libros Fumas Estás con el móvil Ver la tele Beben del botellón Ser medio borracho o medio no borracho Beben alcohol Ser elegante Ser vagabundo Ser adolescente es tener 11 años como mi prima Ser adolescente es que estás en un instituto y te encanta en One Direction y todas esas cosas que ya Estés que no vio Este es mi novio y las adolescentes pues se vuelven un poquito puntas Pues a mi prima le gusta Justin Bieber no sé si mentimos Bueno pero a Justin Bieber empezan a gustarle los audios y todo eso A mí me gusta por todas las tonterías que hace A mí no me gustan por todas las tonterías que hace Ser adolescente Ser adolescente no es lo que somos nosotros ni es ser mayor es ver un niño ya jovencito que se puede acostar un poquito más tarde pero un poquito luego que sales con los amigos solos Sale en marcha algunas veces y a mí me gustaría ser adolescente porque no me gusta ser preadolescente porque hasta que yo no sea adolescente no podría ir al parque de ahí al lado Tiene la edad de pavo Cuando ya te ha salido el pelo aquí dices ya no soy tan joven como antes ¿Por qué? Ah pero que esto todavía no estamos grabando Desde que el hombre es hombre ha mirado hacia las estrellas para saber quién es por ello esta semana en Clave de Humor os presentamos Revuelo en el Cielo el libro que os cuenta todo lo que quisieron saber pensadores como Galileo o Copérnico Hoy en Lectores os presentamos Revuelo en el Cielo una divertida y alocada historia sobre planetas estrellas y satélites Este libro nos presenta un universo con los problemas cotidianos de los humanos El Sol y la Luna no pueden ni verse En Marte no hay marcianos Neptuno padece de gases y además San Pedro ha perdido las llaves del cielo y todos los santos están un poco perdidos Si quieres enterarte de todos los detalles de este gran culebrón en nuestra galaxia Revuelo en el Cielo te los contará Nos vemos la semana que viene lectores Llega el momento en Educados de exprimir nuestra imaginación y nuestro ingenio para resolver los problemas que os planteamos esta semana Antes de comenzar veamos las soluciones a los del programa anterior Si el atleta Carlos llegó detrás de Berto y Dani terminó entre Carlos y Alex el orden de entrada en meta es primero Berto segundo Carlos tercero Dani y Alex cuarto En el problema de las siglas que escondían refranes las primeras pertenecen al dicho a quien madruga Dios le ayuda Las siguientes eran del refrán en casa del herrero cuchara de palo y las últimas siglas escondían la frase más vale pájaro en mano que ciento volando Bien a ver si resolvéis el siguiente problema Un explorador cayó en manos de una tribu de indígenas Estos le propusieron la opción de morir en la hoguera o bien envenenado Para ello el condenado debía pronunciar una frase tal que si era cierta moriría envenenado y si era falsa moriría en la hoguera ¿Qué diría el condenado para salvarse? Vamos con la segunda cuestión Un hombre está al principio de un largo pasillo que tiene tres interruptores Al final hay una habitación con la puerta cerrada Uno de estos tres interruptores enciende la luz de esa habitación que inicialmente está apagada ¿Cómo lo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz recorriendo una sola vez el trayecto del pasillo? Os dejamos pensando en la solución La semana que viene resolveremos estos enigmas y os plantearemos dos nuevas cuestiones Podéis enviarnos vuestras soluciones al correo electrónico educados arroba canal extremadura punto es Hasta la semana que viene Pequeños profesionales de los medios de comunicación alumnos de primaria capaces de cantar en inglés y libros con cientos de historias por descubrir Aquí termina nuestro espacio aunque podemos seguir en contacto a través del correo electrónico educados arroba canal extremadura punto es y a través de las redes sociales Volveremos el sábado que viene con más historias que contar Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!